87.6 Y ya se nos fue en su día, cuando iniciamos la promo a diario del grandísimo festival para todas las familias aquí en Huérgela de Almería, que llega pasadas las fiestas para el último fin del mes de mayo en el Parque de las Familias. Gema Jiménez, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, encantada de estar por primera vez aquí en persona en Candel Radio. Se te iba a decir que es tu primera vez en el espacio físico, ¿no? Y tenéis un sitio precioso, luminoso, con libros, bueno... ¿Te ha molado? Me ha gustado muchísimo, sí. Aquí ya te digo que encantadísimos, ¿no? Y hoy encantadísimos de recibirte, voy a saludar también a María García Larcón. Las dos formáis una empresa que ya de entrada, solo con la denominación, como que apetece, que es aguacates con tomate. Efectivamente, es un nombre fresquito, original, la verdad que no deja indiferente. Y a pesar de lo que parece, no nos dedicamos al sector agrícola, sino a la gestión de proyectos culturales, a la comunicación y a la formación. ¿Cómo surgió? Porque obviamente va vinculada a ese festival del que vamos ahora a dar todos los detalles posibles, ¿no? El Viva Boom Fest aquí en Huércal de Almería con Crash Music y con nuestro ayuntamiento. Pero ¿cómo surge Aguacates con Tomate y por qué? Pues mira, María y yo comenzamos trabajando juntas en la Escuela Municipal de Música y Artes de Almería, la EMMA. Ella es la responsable de comunicación y yo entré como responsable del aula de teatro y más tarde me sumé llevando la gestión cultural. Y nosotras compartíamos despacho, compartíamos proyectos y trabajábamos, se notaba la química, era innegable. Y luego, bueno, vino la famosa pandemia, el confinamiento. Nuestra empresa no tuvo más remedio que ponernos en un ERTE, pero nosotras somos muy inquietas, no podemos parar y ni una pandemia mundial consiguió que nos quedásemos quietas. Y así surge Aguacates con Tomate, un proyecto personal de María y mío y empezamos a gestionar cosas como el Festival Urban Ley, que fue el festival de cultura urbana que levantamos también junto a Crash Music y el Ayuntamiento de Almería, Bogaris y otros patrocinadores. O sea, ¿se fue el punto de partida, digamos, en grandes eventos? El gran evento que nos dio el pistoletazo de salida, sí, podríamos decir que sí, aunque ya habíamos gestado y estaba detrás de otras cositas, pero ese fue el pistoletazo. O sea, que cumplimos ahora, estamos cumpliendo un año como Aguacates con Tomate. Qué bueno, qué bueno, celebrando el primer cumple y además aquí en Huércal de Almería, ¿no? Efectivamente, que nos habéis recibido, de verdad, con los brazos abiertos. Estamos muy contentas de esta colaboración con el Ayuntamiento de Huércal y lo que se ha gestado y la semilla que estamos plantando. Total, que ha venido para quedarse. Estamos convencidos, sí. Tanto Crash como nosotras estamos convencidos de que esto es un proyecto a largo plazo que queremos perpetuar en el calendario y que esta es simplemente la primera edición en la que estamos plantando la semillita del Viva Boom. ¿Cómo nace el Viva Boom? Quiero decir, ¿el minuto cero cuál fue? ¿Cuál fue la chispa? Mira, de todo el equipo, la única que tiene niños soy yo. Y bueno, esta necesidad de ir a espacios con los niños en los que también los adultos disfrutemos a partes iguales y que compartamos experiencias en lugar de simplemente acompañarles a que ellos vivan algo en primera persona. Entonces, sí que notábamos que había una carencia en ese sentido, que cuando vas a sitios solamente para niños, pues tú a veces te aburres porque la música no conecta contigo, las actividades. Entonces, bueno, creíamos que era necesario un espacio donde compartiésemos tanto música como actividades, como talleres y qué mejor que en un espacio al aire libre. También estábamos convencidos de que era muy importante estar en un pulmón verde, en un espacio con naturaleza, al aire libre. Y para eso el Parque de las Familias de Huercal era perfecto. Lo suyo, bueno, es el marco sí o sí, ¿no? Para este tipo de evento, ¿no? Para este pedazo de festival del que, por cierto, pues a partir, ya cuando pasen estas fiestas, ¿no? De Huercal de Almería nos vamos a centrar, pues será uno de los objetivos del mes de mayo, sin duda, también aquí en Sintonía Candil. Yo agradezco, ¿eh? Porque tendremos la suerte de repartir con al menos dos familias, mínimo dos, ¿eh? Ah, qué bien. Pases bonos, ¿no? Sí, exacto. Ahora también te voy a preguntar, pero decir, ¿qué nos ofrece? Yo no sé si de memoria, porque no traes chuleta, tengo que decir que Gema viene sin red. Nada, sin red. Lo hemos trabajado muchísimo, entonces lo tengo integrado en mi ADN. Pues vamos a encontrar muchísima diversión, un programa muy completo de artistas, todo se articula alrededor de grandes espectáculos. El sábado, si te parece, vamos a desgranar por día. Sí, sí, sí. El 28 de mayo, que es el sábado, vamos a tener tres grandes espectáculos. Vienen a visitarnos las chicas Charcos, desde Granada. También estará Yo soy ratón, que es un artista, nosotros le llamamos los Rolling Stones de los niños. Viene en formato más reducido y vamos a tener también a Carlos Ariza, que viene con un espectáculo que se llama Carman, que es un espectáculo de circo contemporáneo con acrobacias y una sorpresa, un pequeño 600 que va a estar dando vueltas por allí y con el que va a estar jugando y haciendo las delicias de todas las familias. Eso en cuanto a los grandes espectáculos del sábado. Pero es que además podemos compartir actividades dirigidas y también talleres. Las actividades dirigidas, vamos a contar con yoga en familia, vamos a tener baile danza Bollywood y también vamos a tener danza africana con percusión en directo. Y también vamos a contar con una pista de baile con músicas del mundo. Pero también, no sé si esto no era poco, vamos a contar también con juegos de mesa, juegos tradicionales, circoteca, acrobacias, ginkanas, taller medioambiental, una zona de food truck, un parking de carritos donde las familias que tengan a bebés pueden dejar el carrito y una zona de ludoteca también y un área de descanso. Qué bueno. Bueno, está todo calculado, ¿no? Sí. Y el domingo, el domingo, además, esto es sábado, pero el domingo, que aunque terminaremos un poquito antes, porque los que tenemos peque sabemos que los domingos hay que estar en casa a una hora prudente para los baños, las cenas y empezar con el cole al día siguiente, El domingo nos visita la Billy Boon Band, que son el grupo de la canción que está sonando de fondo, un grupazo también, y todas estas actividades que os he comentado en un formato un poco más reducido porque las horas son menos, pero podemos disfrutar de un domingo también a tope con la Billy Boon Band y todas estas actividades. Fantástico. ¿A qué hora empezamos el sábado? El sábado se abren las puertas a las 10. 10 de la mañana. Desde las 10 os estamos recibiendo y a partir de las 11 ya comienzan todas las actividades. Insistimos, 28 y 29 de mayo, ¿eh? Ya digo que, bueno, vamos a focalizar este grandísimo evento para las familias en Huercal de Almería, pues cuando pasen nuestras fiestas, ¿no? Y prácticamente todo el mes de mayo estaremos ahí a diario, ¿no? Y me gustaría comentar también las empresas que ya sabemos que están con nosotros apoyándonos, como Serendipia, Orión, Rizomas, que son empresas y locales que se han sumado a la iniciativa con muchísimo cariño, con mucho esfuerzo, con mucho apoyo, que están en redes a tope y que van a ofrecer, van a estar en nuestro mercadillo, que no he nombrado. Vamos a tener un mercadillo donde la gente pueda acercarse a conocer sus productos, pero también ofreciendo talleres a las familias. Eso te iba a preguntar, Gemma, es decir, ¿cómo se consigue organizar esto? Supongo que el currilo es tremendo, o sea, llevaréis meses, imagino, ¿no? Sí. Desde fuera, porque, bueno, es que tenemos actividades y sobre todo, pues tanto grupos que vienen en lo musical de grandísimo nivel. Sí. ¿Cómo se va hilando todo? ¿Cuál es el recorrido? Pues sí, efectivamente. Lo primero es el germen, es la idea, es que todos estemos de acuerdo y que todos nos pareja que hay potencial, que hay un hueco y que la gente lo demanda. Y a partir de ahí, como tú bien dices, son muchos meses de trabajo en los que dos equipos de personas estamos sumando esfuerzos y repartiéndonos las tareas. Y cada uno se encarga de una cosa, pues estamos los que nos encargamos de la gestión de las actividades, de la programación, de la contratación de artistas. Está la parte más administrativa de presupuestos. Está mi compañera María a la cabeza llevando la comunicación y las redes sociales. Y entre todos juntos, pues vamos armando este puzle y sumando todas las piezas para que crezca y sea una realidad el Viva Boom Fest. O sea, vasos comunicantes entre Crash Music y... Y aguacates con tomate. Y aguacates con tomate. Bueno, yo estoy flipando. De hecho, recordamos VivaBoomFest.com es la página web, ahí está toda la información. Tema entradas, tema bonos, cuéntanos un poco, es decir, cómo hacemos. En la página web, como bien has recordado, allí tienen toda la información y ahí es donde se pueden comprar las entradas online. También se pueden comprar en Crash.com, también pueden retirarlas allí. Y también a partir de estas semanas se pueden retirar de forma física en Serendipia, en Almería, de la tienda Serendipia. Y efectivamente, las entradas se pueden comprar o por días, el sábado te interesa más, el sábado va a ser el sábado o el domingo. Pero también, si te interesa, puedes comprar un paquete, un abono, en el que tienes un precio un poquito más reducido para los dos días. Y las entradas son o para adultos o para niños. Puedes comprar un abono para adultos o un abono para niños, porque los niños también pagan un poquito menos. Gracias a la aportación del ayuntamiento, es cierto que el precio es bastante asequible. Porque, bueno, su impulso y su esponsarización y su ayuda, pues permite que los precios sean más populares y que lo que queremos es llegar a todas las familias. Ya no solo de Huercal, de Almería, sino, bueno, de cualquier municipio próximo, bueno, de Almería Capital, en fin, cualquier municipio que se vuelva a venir. Yo creo que Huercal está situado en un punto en el que, con fácil acceso, desde que pueden llegar desde, pues eso, Viator, Almería Capital, Aguadulce, incluso Roqueta, todas las zonas que estén colindantes y cercanas. Y esperamos a gente de todos los sitios. Bueno, de hecho, nos escriben ya, van a venir familias de Madrid y de Granada confirmadas. O sea, que ya nos han escrito diciendo, oye, es la primera vez que voy con mi peque a un festival y voy al de Viva Moonfest. O sea, que eso nos hace inmensamente felices. O sea, en cuanto al feedback, notáis, ¿no? Es decir, que hay muchas ganas, mucha ilusión. Es decir, se está notando ya, ¿no? Sí, estamos recibiendo mucho cariño y una respuesta muy alentadora. Porque nos dicen cosas muy bonitas, como que, pues eso, les encantan los artistas, les encanta la propuesta, que estaban deseando vivir algo parecido. O sea, que con mucha ilusión estamos. Maravilloso, maravilloso. Yo voy a recordar, es sábado 28 de mayo. Por ejemplo, yo soy ratón dentro del cárcel, ¿no? Por ejemplo, Billy Boon Van. Esta es la banda sonora, la que apoya a la cuñita, que es mucho más fácil de hacer una cuña con esto, ¿eh? Vaya. Y yo creo que la banda sonora oficial en parte del Viva Boon. Sí, sí, sí. Ellos vienen el domingo y sí. Están el domingo. Ellos están el domingo. Y esta coincidencia con el Boon, que nos gustó mucho. Y sí, su música, la de todos, ¿eh? Pero su música es muy fresca, muy dinámica, con letras que conectan muy bien con los niños. Que eso no quiere decir que vaya en detrimento de la calidad musical. O sea, todas las propuestas musicales son a muy alto nivel, están en el primer nivel musical. Podrían estar haciendo música para adultos perfectamente. Seguro, seguro. Solo que sus letras están pensadas para una franja de edad muy determinada y hablan de sus preocupaciones, de sus necesidades, de las cosas que a ellos les importan. Que a mí eso me parece muy importante, que se sientan identificados con lo que están cantando y que les toque, ¿no? Que vivan lo que está pasando en esa edad. Total. Y no que se adelanten a letras que a lo mejor no se conectan tanto con ellos, ¿no? Que son más adultas, quizás. Total, total. Luego el sábado también la chica Charcos. Sí. Patricia. Patricia, que viene desde Granada, con Decatiuskas Band. Sí. Bueno, también mucho color, mucha diversión, ella hace una cosa muy teatralizada, porque no en vano hace, además de música, ella tiene también proyectos teatrales y de narración oral, con lo cual su puesta en escena es bastante teatral y es muy, muy, muy divertido. También ese sábado, ya nos decías, Javier Ariza, Carmen y sus 600. Exacto, perdón, que antes creo que he dicho Carlos, Javier Ariza, efectivamente, me he confundido. Sí, pues ya lo veréis, es una propuesta circense, pero muy distinta, con un toque urbano, con ese coche que es protagonista y que va a ser muy divertido. Y de Yo soy ratón, es que él viene desde Madrid y, bueno, arrasa en redes sociales, tiene temas que ya son himnos, como el famoso caca. Y, bueno, él ha crecido, yo creo, tiene una hija, aparte también está conectado con Almería, la familia de su pareja tiene que ver con Almería, bueno, está muy conectado con nuestra ciudad y está encantado de venir. Pero comentaba que su hija ha crecido y yo creo que sus letras también han ido madurando y ahora están enfocados a niños más de quizás siete, ocho añitos. Sus letras son más maduras, más reivindicativas, si cabe. Él hace una música que se autodormina como canción protesta para niños, que reivindica cosas. Y además respeto a esa edad de los niños, es decir, no son temas, digamos, ñoños, sin mensaje, no, no, todo lo contrario, es decir, les hace pensar. Sí, efectivamente, hay temas como soy una niña trans, habla de la comida, habla de la relación con los mayores, el tema de la caca, que aunque suena así gracioso, pero la importancia del control de esfínteres y cómo lo viven ellos, todo es de un respeto y con una seriedad que, claro, se lo toma tan en serio que los niños, bueno, disfrutan muchísimo y se sienten muy valorados. Total. Yo no sé si es buscado o no, pero el tono, el color del 600 es aguacate un poquito. Es un poquito aguacate. Ya te digo, es que todo cuadra, ¿eh? Todo cuadra. Todo cuadra. Y tú no sé a propósito, pero al final todo encaja. Genial, genial. Este es el cartel, ya digo, un sinfín de actividades, pues ya mencionadas, que estamos repasando el Pinta con Boom, la circoteca, la gincana de obstáculos, juegos vintage también, juegos donde, digamos, los mayores de la familia se van a sentir muy a gusto. Muy identificados. Esa es la idea, que los niños de ahora, de hoy en día, descubran los juegos a los que jugábamos sus padres y sus madres, ¿no? Juegos de toda la vida, a los que jugábamos en la calle, en el parque, lejos de pantallas y conectados, pues eso, con el otro, con los amigos, con la pandilla. Total. La Biblio Boom, Manos de Fuego, el Dirty Bike, que también se van a sumar, por supuesto. Ah, es, efectivamente, que no les he nombrado. Muy importante este colectivo de aquí de Huerca, que van a estar con una exhibición de todo su equipo, en el que van a estar enseñándonos esas acrobacias que hacen en esta pista de tierra que hay junto al parque, con montículos, etcétera, donde hacen cosas espectaculares. Absolutamente. Hay un chavalillo que estamos de tres añitos. Ah, no me digas. El más jovencito, ya lo veréis, imagino que sí. ¡Guau! Tres añitos solo y es una máquina. Y es un figura. Un figura. Pues otro huercalense que se suma y que no dudo en decir que sí, que quería estar con nosotros, es Ale Segura y todo su equipo, que van a estar haciendo un taller de parkour el domingo, donde van a crear un pequeño circuito en este parque de parkour que el ayuntamiento ha montado y que está justo al lado del parque de las familias, y bueno, van a estar allí con nosotros haciendo este taller para que todos los chavales y las chicas, las chavalas y los chavales puedan pasar por este circuito que les van a hacer. Enorme. Enorme. Es que esa es otra ventaja, imagino, para vosotras, ¿no? Es decir, un municipio que tiene todo prácticamente, infraestructura, bueno, que es llegar. Es que la apuesta por la cultura y el deporte que estamos viendo desde este ayuntamiento es realmente sorprendente, gratamente. Las instalaciones que hemos visto para el BMX, para el skate, para el parkour, una apuesta clara por la gente joven que tengan espacios, bueno, de verdad, daros la enhorabuena. Total. Talleres, Baila África, ya nos decías, Selom, Energy, Boom. Exacto, yoga, con Luisa, exactamente, Georgina Senovua es quien nos viene a dar este taller, nos trae un trocito de África en directo, y Cristina Samaniego nos lleva hasta la India, un baile Bollywood que es pura alegría, pura fiesta, y en la que están invitados a bailar toda la familia. La idea es hacerlo todo juntos. ¿El cómic va a estar presente con Hombres Lobos? ¿Con Orión? Orión lo que nos va a invitar es a jugar a una partida de los Hombres Lobos de Castro Negro, si no me equivoco, que es un juego donde se reparten roles y se interactúa. No es un juego de mesa, propiamente dicho, sino es un juego donde se reparten roles y hay que estar intentando engañar al otro para ganar la partida. Y ellos están presentes en el mercadillo también, entonces el público va a poder encontrar los cómics y los juegos que suelen encontrar en su tienda física. Por último, Gemma, me llama la atención Serendipia Time. Sí, Serendipia Time es la propuesta que nos trae Serendipia, de su tienda, que es una propuesta de juegos de mesa, pero un poquito especial, en el que tienes que ir pasando por distintos juegos, distintas mesas, para conocer todas las propuestas. Entonces hay un tiempo y cuando ese tiempo pasa suena un silbato y hay que pasar a la siguiente mesa y descubrir el siguiente juego. Y además nos traen, algunos de los juegos de estas editoriales nos las traen en formato XL, en formato gigante. Tamaño familiar. Tamaño familiar, propiamente dicho. Y luego también Rizomas también se va a sumar a nuestra propuesta, pero todavía estamos desarrollando qué taller, porque quiere encajar perfectamente qué taller va a ser el que se sume, pero alguna sorpresa nos está preparando. Seguro, seguro que sí. Pues lo dicho, Viva Boom Fest, último fin de mayo en el Parque de las Familias de Huércala de Almería. Queda tiempo para que se informen, para que consigan esas entraditas, esos bonos adultos, también menores, por supuesto, para días o para todo el fin de semana, claro que sí. Y vamos a regalar desde el próximo lunes la opción también de sumarse desde aquí. Pues oye, que enhorabuena por todo lo que organizáis, lo que vais a seguir organizando desde Aguacates con Tomate, junto a María García Larcón, aquí Gemma Jiménez, y Crash Music y Huércala de Almería. Muchísimas gracias, Antonio, por invitarnos y nada, nos vemos en el Viva Boom Fest. Seguro, seguro, estamos en contacto permanente. Gracias, Gemma. Un saludo. Gracias, Gemma.